¿Irás a la playa en las vacaciones de Semana Santa? Esta información te va a interesar, ya que aunque la mayoría de las playas de México son aptas para la recreación, hay algunas que no, por la presencia de bacterias, como los enterococos. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, realizó un análisis al agua de mar en los 17 estados costeros del país y encontró que de las 289 playas monitoreadas, en tres de ellas se está trabajando para subsanar sus condiciones, pues rebasaron los límites establecidos de enterococos. Estas se localizaron en el estado de Baja California y son Playa Rosarito, Playas de Tijuana y Playas de Tijuana 1. Los límites establecidos de dicha bacteria son 200 enterococos en 100 mililitros de agua, cifra que estas tres playas superaron, por lo que no serían aptas para que bañistas entren a disfrutar de ellas. Los enterococos pueden provocar endocarditis y diversos tipos de infecciones, como las abdominales, pélvicas, de piel, tejidos blandos y en heridas. 1TV